amigos viajantes como están bienvenidos una vez más a este canal hoy vamos a recorrer un parque llamado parque recreativo rush así que bueno acompáñenme porque vamos a empezar desde ya tengo que confesarles que me siento un poco engañado por la gente de google maps o no sé si es por el propio gobierno no lo sé porque lo que yo vi ahí en google maps y lo que vi en youtube acerca de este parque pues fue toda una publicidad que le hicieron al lugar describiendo todo pues lo que iba a haber acá lo iban a construir acá y entonces sinceramente el lugar está muy hermoso ustedes lo pueden ver pero sentí como una publicidad engañosa porque el parque es pequeño no es como decía y que dice que había senderos que esté el otro todo lo que decía ya no me acuerdo entonces pues no existe tal sendero ok y tal vez lo que pregunté fue que el lugar pues donde estaba destinado los senderos y todo eso sencillamente ahorita están construyendo viviendas entonces no hay tal cosa pues pero ustedes pueden contemplar el lugar que está muy bonito tal vez el vídeo sea cortito pero vamos a conocer el parque porque la verdad es que se siente muy agradable estar aquí lo primero que quiero que vean es acá el parquecito para todos los niños para que vengan a jugar tiene su buena tierrita por si acaso se caen no vaya a ser que se lastime y con arena pues no sucede por acá también está esto es muy bonito la verdad para atraer a los niños y que vengan a jugar aquí no de este lado pues tiene esto no mira la verdad tiene cosas muy interesantes para los niños para que se la pasen bien de aquel lado también está esa araña que está allá de de cuerdas para treparse no como si estuviera haciendo algo de montañas bueno y de este lado también está otro la verdad es que esta sección de este parque esta pequeña sección está muy bonita está muy bonita y tiene esa sensación así de de rupestre así como como que algo moderno pero a la vez con ese toque así del pueblo verdad porque se siente la arena y todo esto muy muy lindo la verdad vamos a ver también aquella otra parte que está allá al final que viene siendo esa concha acústica o tarima o sala de eventos está muy lindo el detalle es que como pueden ver está al aire libre y que aquí como en este caso si está lloviendo y hubiera algún espectáculo ahí créeme que no se podría llevar a cabo tal espectáculo porque aquí no hay un techo como ustedes lo pueden ver que nos proteja de esta sabrosa lluvia que nos ha caído hoy entonces bueno no me acerco mucho porque hay niños allá y el tema de grabar a los niños es un tema delicadito entonces lo pueden ver desde aquí que la concha acústica la verdad está bien diseñada y bien hermosa juguen ustedes ahí en los comentarios qué les parece esa concha acústica vamos ahora a mostrarles esto el área para perros increíble qué hermoso está este sitio con todas sus diversas objetos que tiene así como que para que el perro juegue yo me imagino que es más bien como un como una sala de diversiones para tu cachorro o tu perro ya adulto la verdad es que está bien bonito y me gusta mucho porque tiene todas estas barandas o rejas para cuidar de que no se vayan no y que tú lo puedes meter aquí y que tú puedas estar tranquilo que ese animal no va a hacer daño a nadie porque justamente que adentro no entra el niño a jugar entonces las mascotas no se sienten tentadas a jugar con los niños y que por qué sé yo brusquedad del animal el niño se pueda caer verdad entonces mira hasta tiene sus banquitos y todo para que la gente se siente ahí mientras su perro está haciendo todas sus cosas de perros y bueno la verdad es que está muy bonito como también pueden ver que al otro lado también está otra área destinada para los perros así que creo que lo que estaban logrando o lo que querían lograr con este parque la verdad es que estaba funcionando es una verdadera lástima que no se haya cumplido o se haya completado el proyecto con el tema del sendero es increíble la verdad sin embargo cómo está distribuido el lugar ya ustedes lo han visto y la verdad que es una belleza sí y y y y y y y Estamos ahora acá en esta parte del parque y nos encontramos con este pequeño monumento, ni tan pequeño, pero está bien interesante. Vamos a recorrerlo a ver si conseguimos alguna parte donde podamos leer, que tenga una leyenda o algo así y de momento lo que yo puedo ver es que está bien bonito y mira esto que está muy simpático, te muestro. Tiene aquí agua, o sea sabrá Dios si eso salta hacia arriba, no lo sé, sería muy lindo de verdad que saltara hacia arriba. Vamos a ver qué más tiene alrededor, aquí se puede ver esto que dice obviamente parque recreativo Rush, está muy increíble, la verdad es que el diseño está fenomenal y no se juzguen ustedes en los comentarios qué les parece, si el lugar está bonito, si merece la pena venir a visitarlo, yo pienso que sí, la verdad es que valió la pena a pesar de la lluvia que pensé que no iba a poder grabar por el tema climático, pero bueno ahí ustedes la pueden ver, está muy hermosa. Caminaremos ahora a otro sitio que vi también acá en este parque y que quiero que humildemente pues me acompañen a verlo. Estamos acá en esta piedra sólida que encontramos aquí, aunque a mí me parece que es más bien una construcción que parece un estado rocoso así, no lo sé, porque si tiene esa esa formación así como si fuera de estas piedras que están erudidas por la lluvia, entonces pareciera como que si fueran piedras antiguas, la verdad no lo sé, no creo, no creo que sean unas piedras antiguas, pero da el aspecto y la verdad es que está muy bonito. Comenten ustedes en los comentarios y díganme si conocen este lugar y si lo habían visto antes, pues no, se lo habían visitado. Otra cosa quería comentarles y desde aquí le doy gracias a este amigo que me contactó y me recomendó este sitio, la verdad es que había venido pero yo había olvidado haber llegado aquí y de verdad desde aquí te doy las gracias por haberme, por haberte tomado la libertad y el momento de tu tiempo para contarme este sitio, así que aprovecho también de decirles a todos los que quieran me pueden escribir por el instagram para que me comenten de lugares así increíbles acá en la ciudad. ¿Dónde está mi instagram? está en la descripción. En este espacio puedes venir a comer, como se puede ver que hay mesas por allá y por acá y este lugar, este lugar me recuerda mucho que justamente aquí yo hice un show de magia porque en mi trabajo lo que yo hago pues es ser un mago, yo soy un mago, entonces hay un vídeo de eso y aquí arriba se los voy a dejar para que ustedes puedan ver pues el show como tal, los que quieran verlo en realidad, entonces esta parte como la están viendo si tiene para comer de aquel lado por allá tiene puestitos donde comprar las comidas y también hay lugares donde comprar la soda, el refresco y todo esto, entonces pues si tiene este lugar que te que incluso que te cuida de la lluvia por el techo como si lo pueden ver acá. Y desde aquí desde este hermoso lago quiero recordarte que si te está gustando este vídeo este es el momento de suscribirte a este canal y regalarme un like o un dislike como tú quieras. También dale a la campanita de notificaciones para que mis vídeos humildemente te lleguen a tu teléfono en el mismo instante que yo subo un vídeo ya sabes es completamente gratuito y mil gracias de verdad de todo corazón por ese apoyo que ustedes le han dado a esta persona que está acá que intenta divertirlos a todos ustedes la verdad es que se ve demasiado hermoso esas tortugas ahí en ese pequeño lago artificial no me lo esperaba la verdad y mucho menos que ellas se acercaran a ti supongo yo que están acostumbradas a que las personas se acerquen y le den comida verdad sinceramente no sabía que estaban porque si hubiese sabido eso les traigo algo créanme que sí entonces bueno espero de verdad que les haya gustado este vídeo mi nombre es Hernán Fernández y ha sido todo un placer haberlos traído hasta acá hasta el parque rush para que conocieran un poco de este increíble sitio desde aquí desde panamá me despido de todos ustedes y espero de verdad que todos se encuentren muy bien de salud y de prosperidad nos vemos entonces me despido chao chao